¡Ay! ¿Qué es Pabladimir? Pabladimir de Coloboro ¿Quién era? ¿Qué sabes aquí? A cosas amigosas Pues venir a la boca del río, venir a la gloria, no venir a comer Mañana tres cebichas de sierra No, por nomás no... ¿Cómo? Mañana tres cebichas de sierra Ah, te entendí, mañana va a haber cebichas de sierra aquí ¿Cómo? Allá está pastel Allá está pastel ¿Y a qué ella tiene el cumpleaños? De la hija mía De Imara, ah bueno, yo para qué... Ey, 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 esa niña festeja el cumpleaños Diez veces lo menos al año Al año, al año Y cada vez que venimos nosotros dice Oiga, es mi cumpleaños Ah, pues ten hija para que te compres un regalo Fíjate ¿Y? Pues yo creo que estuvo diciendo, diciendo Y bendito Dios, ha completado el pastel Ahí le cayó el pastel Ahí se está enseñando a abrir las almejas, hija, no creas Sí, ¿verdad? De veinte años ¿Cuántas abren en el día, mija? Las... Las veinte docenas Veinte docenas Mira, tengo patas y chingas Se me hacen por... Oye, chingas, ¿qué machina? Para lo que le gustan a este Ahorita no sé qué onda de la... ¿Pero dónde las tienes? ¿Allá en la pistalla? ¿Tiene qué? Almeja china Almeja china y pata Pero esa, ¿cómo es? Es de la almeja blanca, la roñocita por fuera Muy mala, ¿verdad? Sí Es buenísima Ahorita les vamos a estar mostrando por ahí Lo que... Lo que es la escollera de Playa Las Glorias La escollera de Boca del Río Este es el río Sinaloa Aquí viene en Desemboca Aquí viene y llega la cola Pasa por allá por Playa del Río Por Guasave Y aquella señora tiene allá Mira, también No, 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 claro Es la competencia, ¿verdad? Es la competencia No No Ya los tiene Nada más Cuando se va los guarda Y ya los saca por ahí O sea, no Deja de beber ahí Sí Pero como dice él Pues competencia Porque ella tiene la barca Oiga, ¿y este qué? No tiene cliente Pues dijo él Que chulada está ahí Sí Son los que le gustan a la tete Sí, ¿verdad? Y ya no vino el pombo Freddy No, por allá ande el viejón Chambiando Lo único se dice Va guiando Eh, pues que está bien Muy bonito pasearse La perra Oh 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 Esa criquita No hemos probado Y la tete es mega chino la señora ¿Eh? ¿O no? Sí, sí, trae Sí, traen aquí otra Sí Esta es de la bro Pero ella la vende ahí, ¿no? En el negocio Ah, órale Bueno, pues a ver Esta es la mujer Esta es la mujer Esta es la mujer ¿Dónde? No, la tete no preve ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Hay que probar Yo quiero probar Hasta el Loco Basile hace salsa Todo, todo ¿El Loco quién? Loco Basile ¿Quién hace? Loco Basile Mira el papacito Cometelo Lorenzo No, no, no ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Te da miedo o qué? No, es que yo no puedo comer marisco No me acordaba Me acabo de vacunar Y ahorita me chingué una almeja No para nada Se me va a chispotear Ay, con las ganas que le entré No pasa nada Llegué comiendo mariscos Y dos, tres medios Ni modo Ya me tocaba entonces Yo voy a morir, morir, feliz O sea, que daré al pastel Por eso no pide sufrir Aquí más limoncito A ver, si ocupa un poquito más limon El que manda a las novias Mira, de los que Mi bárbaro No le voy a entrar a esto ¡Oh! 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 Aquí es donde me falta un modelón Un tecatón Ya me he dado Bien helado Ahorita yo estoy retirado De esos De los vicios Uy, no hay más Mírala Andando a la tienda La señora quiere ensalada Almejita con camarones Boca del Río Boca del Río Un Guasada de Sinaloa Ahí está Ese compa Freddy Conoce a cada persona que esté Que cuando vengan Les va a tener callos Hasta de hacha También aquí me está diciendo Ahorita Ven nomás Mira Está muy buena Le va a sacar la pulpita ¿Qué es lo que se llama? Para unos callitos Ajá 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 Era Era Gordo No tiene filo Este crucio De eso se trata De comer Disfrutar El paisaje Todo ¿No pega un llovidor temprano Para acá? Sí Tempranito ¿Qué dijeron? Se va a acabar el mundo A lo mejor se pega un llovidor No, es que es muy temprano Ajá Ya vieron Ahí vienen las vagas Mira Ahí vienen las cumpleañeras ¿Cuándo cumpleaños? ¿Mañana? Mañana O sea por los billetes No, no No Todo el tiempo Todo el tiempo nos dicen mentiras Siempre nos dices Ahora es mi cumpleaños Todos los meses Cumples años ¿No te acuerdas? Dijo que me van a grabar un ¿Qué? ¿Videos? Andale A ver ¿Para quién quieres mandar un saludo? ¿Para quién? Tía Lo que es la estrella De atrás ¿Para quién hay más? Tía ¿Para quién? Tía ¿Cuál de los dos niños? Tía Lo que es de la estrella De atrás Está floja ¿Para quién quieres un saludo? Tiene el animal ¿Para quién quieres saludar? ¿Un saludo para quién? ¿Nomás para el novio o no? ¿Para quién? Eh pues ya ves No, no, no Pues no sabe todavía ¿Pabla de mí o qué? Uy que pabla de mí Mira Mira Fíjate que de buena suerte Que no se cortó Vean Vean lo que muestra Aquí está el pie Y ahí está la otra pisada Y vean lo que está aquí Igual no está conmigo Mira Lo que lo estaba esperando aquí Mira Esta, esta Están estas picachudas Está esta otra Otra Botellas Quebradas Ahí pasó Parece una huella De niño Más o menos Ahí venían las huellas Miren Ahí está la otra Ahí está la otra Estaba esperando Donde levanté Esto aquí así Con los vidrios Bendito Dios Que no le pasó nada Voy a tirarla para adentro Allá no haces toro Todo el tiempo No tenemos la precaución De De juntar las botellas Yo no sé hasta cuándo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ningún Con eso no se cuenta Por eso La gente es muy difícil Restringen las entradas A las playas Así es Y Y pues la verdad Que tenemos Que cuidar Sobre todo esto Porque muchas veces Nos venemos con la familia Tú Lorenzo A pasearnos A traernos En este caso Yo tengo nietos Mis hijos Precución de las botellas Que ya ves que las quiebran Y Dios guarda Un picachón así No te das cuenta Es en la arena pues Hasta que Dios guarde Te pague una cortadota Esto es la escollera De playa Las glorias Esto es la encenadita Allá Está el faro De la entrada Esta es una entrada Se podría decir Como resguardo Ponen los faros Para que divisen Las bocas Las embarcaciones Que andan Circulando por el mar Si pues Si en caso De un mal tiempo Para la gente Más de los barqueros Que ya ves que son barcos Que corren lento Así ellos ya se pueden meter O resguardarse En cualquier parte Estando el faro Es la guía para todos Hace un tiempo Por aquí Las autoridades Vinieron a poner Estas bancas Que ya Ya las tumbó La misma marea Las tumbó La misma marea La lluvia Vean el montón de basura Que hay Ahorita le vamos a recolectar Esa basura Para llevárnosla Tirar a los depósitos De basura Por allá se encuentran Allá se encuentran Tres depósitos De basura Ahí se encuentra gente También este Pescando Gente que viene A tirar la caña Pasar el día Queremos advertirles También que A todas las personas A todos los paseantes Que vienen a A visitar estas playas Que Oye Si es muy cierto Algo muy importante Que les queremos Nosotros Como Youtuber Que andamos Y mi compa Lencho Nos vamos a decir así Para las personas Que vienen Y que no conocen Mucho aquí Las playas estas Tengan mucho cuidado Si vienen para este lado Del faro Aquí que ahí se los voy a mostrar Lencho en la cámara ahorita Aquí hay muchas corrientes Remolinos Por desgracia Desgraciadamente Ha habido muchas personas Que han perdido seres queridos Y la verdad Que por medio de este video Nosotros les queremos mostrar Para que miren Los que van a ver Cuando vengan Ve Enfóqueles ahí El correntador Como se ve Está muy fuerte la corriente Tengan precaución Familia Gente que viene A visitarnos Miren Vean 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 Como está bajando el agua Lo fuerte que está la correntada Así se ponen las corrientes Porque es mucha el agua Que entra por acá Para los esteros Y pues de bajada Imagínense De subida También es peligroso Entonces tengan precaución Ahorita Ya bajó la marea Ya se mira abajo La arena A lo que voy Lecho Que cuando vengan Que tengan mucha precaución Que se metan por acá Por este lado De la orilla Del faro También Porque la verdad Es más hondo Por aquel lado Enfóqueme Lecho Es un poco más hondo Y hay mucha corriente Es remolino Y una vez cayendo Que te metes ahí Es muy difícil De salir Si es la mera verdad Como dice el dicho El mar no tiene agarradera Y es súper peligroso Ahorita vamos Vamos a irnos Para allá por la playa Vamos a Aquí les vamos a mostrar El otro lado del faro Aquí es donde yo les digo Enfóqueme Ahí En esta parte Ahí está una correntada Muy fuerte Y hay un canal Que es sondito Por ahí Aquí desgraciadamente Como les dije ahorita Hay personas Que han perdido Los seres queridos Por aquí Nos han metido a bañar Una vez agarrándote La corriente ahí Cuidado Muy difícil de salir Es muy peligroso Ahorita les vamos a mostrar A ver que encontramos Por ahí Algún Algún pescado O algo que esté Algo que esté Ahí a ver que Así es Bueno Entonces Ahí están Ahí están unos botes También Mariquero Sácalo ahí Por favor Saca Todo lo que es basura Bueno amigos Seguimos Viendo al mar Lencho Como es el dicho Después de la tormenta Viene la calma Veo que ya Ya se está poniendo Calmito Todo el tiempo Que hay una tormenta Todo el tiempo Que hay algo Pasan estas cosas Mira Algo bien raro Este botete Pues ya Ya tiene Un Un buen De perdido Pero Aquí le llamamos Botete Yo quisiera hacer Una observación ¿Por qué ¿Por qué no se los Comen los pájaros? Pues yo creo Que porque Por el tamaño Pero ya ves Que hemos visto Más chiquillos Y nomás Ahí están Ahí están Pero Todos los Todos los pescados Todos los pescados Lo primero que le comen Los pájaros Son los ojos Y estos los tienen intactos Pero sabes una cosa Bueno también Porque el hueso Tal vez porque Es muy duro Y algo de la naturaleza No lo han de comer Ellos porque La cabeza del pescado Este se les sale Todos los animales Todos los animales De aquí La mayoría Son carroñeros ¿No? Eh Pero Oye Y ni los zopilotes Ni los zopilotes Se los comen Porque son tijeretas Las que andan ahí arriba Nomás Y una Dos Tijeretas Este botete facilito Comían unas tres personas Con él ¿Cómo le llaman a esas? Tijeretas Tijeretas ¿Sabes cómo le llaman En otro lado? Albatros Pues aquí son tijeretas No las conozco De otra forma Y aquí son tijeretas Pues ahí también Este botete Está bastante grande Este botetón La verdad La verdad Sin temor a equivocarme Le pegaba los dos tiros Sí Así completo Está muy grande Eh Bueno Pero en fin Seguimos buscando ¿Qué es lo que trae? Es una culebra Es un camarón No Es un camarón grande No 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 Los patos no comen culebra Es pescado Los patos son camaroneros 100% No, no, no Se lo sorbió Es camarón Era el camarón Eso sí te lo garantizo Que el pato No son 100% Camaroneros Pero no se lo podía absorber Y estaba largo Mira 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 Aquí andan Aquí andan A ver A ver Qué es eso